La base aérea de Matsushima, unos 400 kilómetros al norte de Tokio, fue clave para enfrentar el terremoto y el tsunami en Japón. Ha pasado casi un año de esa tragedia y esta puerta de hierro aún revela la fuerza del agua que aquel día azotó las instalaciones. Aquí el cuerpo 4 del ejército fue vital para llevar ayuda a miles de víctimas. Un millar de soldados trabajaron en operaciones de búsqueda y rescate en esta zona. La base se convirtió en el centro logístico de la región y desde aquí se distribuyeron 1.600 toneladas diarias de carga. Mientras que en la vecina base de Sendai el trabajo se centró en la búsqueda de desaparecidos y la distribución de mantas, agua y comida para 5 millones de personas. También en tareas de limpieza y recogida de escombros. Lo más duro, la retirada de cadáveres. Curtidos en la experiencia del terremoto de COVID-19 del 95, los militares aplicaron algunas de las lecciones aprendidas entonces. En los primeros días repartieron más de 98.000 raciones de comida y efectuaron medio centenar de intervenciones quirúrgicas en este hospital de campaña. Las fuerzas de autodefensa de Japón desplegaron más de 100.000 efectivos para atender a las víctimas del terremoto y el tsunami, que ocasionó unos 20.000 muertos y desaparecidos.